Comunicación digital, canción Biel Canela, compositor Félix Manuel Rodríguez Capó, versión de la cantante Natalia Laforcade, ella es Nathalie Pozo. Que se queden infinitos sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad, pero alegro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se queda igual. Aunque pierda el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmersa mi tristeza como aquí ya deje de mí sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú. Se queden infinitos sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad, pero alegro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se queda igual. Aunque pierda el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmersa mi tristeza como aquí ya deje de mí sin tu amor. Me importas tú y 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 solamente tú y tú y tú y tú y tú. Y tú y tú y tú y tú y tú y tú y nadie más que tú y 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 tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, tú Y nadie más que tú Tú, tú Cada uno, cada uno Tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Me importas tú, amor Sólo tú, amor Ye, 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 ye Ye, 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 ye Ye, 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 ye Y solamente tú Tú, 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 tú